Un niño o niña desde que nace hasta los tres años desarrolla las habilidades perceptivas, motrices, cognitivas, lingüísticas y sociales que le permitirán interactuar de forma equilibrada con el mundo. Tomando en cuenta que la calidad del cuidado, nutrición, salud y estimulación que recibe a edades tempranas tiene efectos en el desarrollo cerebral, se creó en la Ciudad de México el Modelo de Atención Educativa a la Primera Infancia, MAEPI. Mis manos, voy a poner a trabajar. Para la etapa piloto de este modelo, la Secretaría de Educación Capitalina instauró el Laboratorio MAEPI, en donde agentes educativos de 20 centros de atención y cuidado infantil se capacitan. En el laboratorio, agentes y niños juegan para aprender y favorecer la exploración de su entorno. Además, realizan actividades que estimulan sus habilidades de comunicación, artísticas y de razonamiento matemático. Este modelo busca que sus egresados puedan desenvolverse satisfactoriamente en cualquier ámbito de la vida, al contar con las bases para una buena autoestima, autoconfianza, capacidad de diálogo y tolerancia en las relaciones interpersonales. Una vez que concluya la etapa piloto de MAEPI, se valoran los resultados y serán los ajustes necesarios para compartirlo con el resto de la comunidad educativa de la ciudad.